En el mes de enero construí una casa para aves, con la intención de atraer a los azulejos que he observado en los alrededores de mi casa y brindarles un lugar para heredar. Fabriqué la casa con madera y para darle un acabado más natural la cubrí con corteza de árbol. Este es el resultado recién instalado en mi patio. Para que las aves concedieran tu casa para anidar, se debe instalar a mediados de febrero, antes del periodo de reproducción en primavera. Inmediatamente después de colocada, diferentes aves se acercaron con curiosidad a examinar la casa. El paja o carpintero cabeza roja, nooo, demasiado pequeña para él. El troglodista, mhm, algo no le pareció adecuado. Los primeros en considerar seriamente anidar en la casa, fueron una pareja de azulejos como la había planeado. La pareja no entró inmediatamente en la casa. Primero montaron guardia en la entrada para asegurarse que no estuviera ocupada. Mientras la hembra se posaba en la entrada de la casa, el macho montaba guardia vigilando a los alrededores. Algo no debió ajustarse a sus necesidades, ya que al tercer día no volvieron. A los azulejos siguieron una pareja de citas cabezas cafés quienes repitieron el ritual de vigilar los alrededores. La presencia de las citas fue una sorpresa, ya que nunca antes las había visto en mi patio. Después de dos días, las citas no volvieron. Para finales de abril, y casi habiendo perdido las esperanzas de que alguna pareja de aves anidara en la casa, me acerqué para limpiarla. Al tocar la casa me llevé un gran susto cuando algo salió agitadamente. ¡Sorpresa! Una pareja de paros capetondes había anidado. Para la segunda semana de mayo, pude observar a los padres limpiando heces de la casa. Los polluelos habían nacido. También pude escucharlos dentro del nido. Durante el periodo de incubación, la hembra pierde parte de su plumaje en el área del pecho y el vientre, para poder transmitir mejor su calor a los huevos. Por esta razón, las partes inferiores de las hembras pueden temporalmente mostrar un patrón de manchas. Durante aproximadamente 15 días, pude ver a los padres yendo y viniendo alimentando a los polluelos sin parar durante todo el día. Cuando es momento de abandonar el nido, los padres pasan más tiempo llamando a los polluelos para animarlos a salir. Finalmente, uno de ellos da un vistazo al exterior. Y esta fue la primera y única vez que pude observar a los pajaritos. Al día siguiente, el nido estaba vacío. Aprendí que una vez que las aves salen del nido, no vuelven más. Cuando la casita ya era solo una decoración, llegó una visita inesperada. Una serpiente ratonera amarilla. Este tipo de serpiente es común en Georgia. Mide entre 90 y 150 centímetros de longitud y no es venenosa. Se alimenta de ratones, ranas, ardillas y aves. Si encuentras una serpiente de esta especie, debes respetarla. Ella controlará la población de roedores y así evitarás que alguna víbora venenosa sea atraída a tu área. Afortunadamente, la serpiente apareció cuando el nido ya había sido abandonado y se encontraba vacío. Esta historia tiene un final feliz para todos. Gracias por compartir este video. Gracias por ver el video.